Mujeres alcoholizadas provocaron un fuerte accidente automovilístico sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho, afuera del Hotel El Rancho. Sin embargo, se ocultaron al interior del hotel, pues resultaron ser huéspedes. Reveló la persona afectada, quien señaló que el personal cerró las puertas e impidió la identificación y el acceso a las autoridades. El automóvil dañado es un Volkswagen, el cual quedó en el carril que va al centro de Tuxtepec. Al lugar arribaron la patrulla de la policía municipal y también vial. Sin embargo, muy poco pudieron hacer, debido a que el personal del hotel no accedió a colaborar con las autoridades. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las mujeres que ocasionaron el accidente. Pero el dueño del vehículo dañado prometió pasar los datos a este medio de comunicación, ya que está postado afuera del hotel para encarar a las responsables. Para El Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.